Con el 9, Jonathan Morán, así para su equipo. Con la 5, Manuel Moreno con la 3. Suena la ocarina, bienvenidos todos al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos los sueños son una realidad. En el David Cordonichos, Guastatoya y Misco se miden por estos 3 puntos. Esta es la jornada 3 de la Liga Guatemala para todas. A la derecha, atención que viene el servicio, es jugada de laboratorio, retrasada, van a levantar el centro, Pineda a mediana altura, la sacó Carmona, la pelota todavía queda viboreando en el corazón del lado. Por este costado, Allen Llanes busca nuevamente el pecho amarillo, centro al área. No había nadie en esa zona, la dejaba pasar. Jonathan Poo que los ordene, que lleve la ruta, que tenga una visión. Va jugando Morán, lo jaloneaban de la camisola, sigue el argentino, es un tren. Morán se está metiendo dentro del área, todavía será. 5, se prepara el equipo, pecho amarillo, centro al área, cabezazo de Carmona. Carmona, Carmona se ve mejor. Que se animó y cruzó la frontera. Acá viene avanzando ahora Jaime Palma. Palma que trata de ir largo ese balón, que va largo, largo, largo para el arco. Para el arco de Adrián Delemos. Gol. Chi, chi, chicharronero. Cuando el cronómetro marcó el minuto 39, se detuvo el tiempo de manera sorpresiva. Se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz que anunció las acciones. Al área, al área. Al área, dice Montoya. Van a levantar un centro al manza que va a largo. Las hombres buscando el cabezazo, se viene al manza con el centro. La pelota que viaja. Hay una falte. La tiene a capo suelo, dejó para Kenner. Kenner que toca abajo, se equivoca. Jonathan Robelip Estrada, Barcaza. Acá viene Guastatú y el disparo. Golazo, 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 golazo. Golazo, golazo, golazo. Cuando buscaban a Morán, la tiene Víctor Armas. Este le va a pegar. Armas de zurda, centro. Cabezazo, le queda a su compañero. Golazo, 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 golazo. Golazazazo. Golazo. Golazazazo. Golazo. Golazo, golazo. Golazo, golazo.